Ando despacio, porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Hoy me siento más fuerte, más feliz quizás, solo llevo la certeza de que muy poco sé, o nada sé. Conocer las mañas y las mañanas, el sabor de las masas y de las manzanas. Se necesita amor para poder pulsar, se necesita paz para poder sonreír, se necesita lluvia para florar. Pienso que cumplir la vida, sea simplemente comprender la marcha e ir pa' delante. Como un viejo ganadero, llevando el ganado voy, llevando los días. Por la larga ruta voy, ruta soy. Conocer las mañas y las mañanas, el sabor de las masas y de las manzanas. Se necesita amor para poder pulsar, se necesita paz para poder sonreír, se necesita lluvia para florar. Todo mundo ama un día, todo mundo llora un día, llegamos y en el otro nos vamos. Cada uno de nosotros compone su historia y cada ser en sí carga el don de ser capaz, de ser feliz. Conocer las mañas y las mañanas y las mañanas, el sabor de las pasas y de las manzanas. Se necesita amor para poder pulsar, se necesita paz para poder sonreír, se necesita lluvia para florar. Conocer las mañanas y las mañanas y las mañanas, el sabor de las mañanas y las mañanas. Se necesita amor para poder sonreír, se necesita paz para poder sonreír, se necesita lluvia para poder sonreír. ¡Gracias!